sean todos muy bienvenidos a la sexta edición de práctica conjunta de eventos hoy una edición especial porque vamos a contar con la presencia de un excelente profesional coque riobo es un animador compositor y músico bienvenido coque cómo estás muchas gracias encantado de estar aquí entonces cómo te recibió paraguay pues muy bien con un poco de calor pero pero muy bien el viajecito qué tal el viaje fue duro sí son 11 horas de avión y bueno y venía también de otro de otro evento y venía un poco cansado pero ya estoy adaptado y aclimatado hasta el momento qué fue lo que más te gustó de paraguay la gente la gente te recibió muy bien me comentaste hace rato estuvimos hablando previamente a esta entrevista que estuviste probando comidas un poco de cerveza un poco de conocimiento cultural cómo fue eso que estuvo súper bueno pues fenomenal la comida riquísima y bueno no me ha dado tiempo a ver mucho de asunción todavía porque tuve poco poco tiempo libre la agenda está un poco apretada pero bueno espero en estos días también esta segunda semana que voy a estar acá poder disfrutar un poco más de la ciudad me comentaste también que todavía no probaste el tereré tenés que tenés que te recomiendo probar el tereré sí 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 decime coque sos animador en stop motion específicamente estaba leyendo para los que no conocen el proyecto stop motion que vendría a ser para que nos podrías explicar un poquito por favor la animación stop motion consiste en dar vida a objetos inanimados a través de fotografías para que lo entiendan bien sería como tenemos un muñequito que es un poco lo más conocido dentro del mundo del stop motion un muñequito articulado entonces vamos haciendo pequeños movimientos hacemos un movimiento hacemos una foto otro movimiento movimientos muy chiquitos para conseguir luego con todas esas fotografías convertirlas en una película a través de una de un programa de computadora de edición de vídeo y con todas esas fotos variando la posición de ese muñeco conseguimos esa sensación de movimiento de a un objeto animado poderle dar movimiento se escucha bastante complicado el proyecto de cuándo empezaste eso coque pues empecé en el año 2000 después de bueno yo sé yo lo que estudié fue música he estado muchos años trabajando de músico profesional allá en españa y en el año 2000 que se iba a ir de gira con una banda y se suspendió la gira y bueno y quedé en casa y por tres meses en verano además en madrid que allí hace más o menos el mismo calor que acá en verano solo solo tres meses acá lo tienen todo el año pero bueno pues ahí encerrado en casa y empecé a hacer pruebitas con una cámara antigua que me dejaron y bueno a raíz de eso que de súper enganchado súper enamorado de esta técnica y hasta el día de hoy llevar un proyecto así de stop motion cuánto suele durar cuánto suele tardar llevar un proyecto así pues depende mucho del tipo de proyecto del tipo de técnica que se usa dentro del stop motion porque stop motion es fotografiar con una cámara foto a foto pero podemos usar muñecos podemos usar plastilina podemos usar arena comida objetos animación con luz con fotografía de larga exposición a fotografía temporizada hay como muchas técnicas dentro de lo que es la técnica general de stop motion entonces depende mucho no es lo mismo hacer un proyecto con recortables cut out que se llama en inglés que es lo más conocido que hacer un proyecto con con muñecos articulados con con decorados con muchos personajes entonces varía mucho del tipo de guión del tipo de técnica del tipo de muñeco que vayas a utilizar pero bueno más o menos yo tengo cuatro cortometrajes y la media de para hacer cada uno de estos cortometrajes es como de tres años más o menos para 12 minutos para 12 minutos un trabajo de tres años me dijiste que varía mucho depende de la dificultad pero con qué es más difícil es más difícil de hacer el proyecto con plastilina con con muñecos de plastilina eso es lo más complicado porque te obliga a ir retocando y restaura cada vez que mueves el muñeco pues estropea un poquito cuando el muñeco si casi todas las partes son de plastilina cuando el muñeco agarra algún objeto la mano se estropea entonces el siguiente plano tienes que cambiarle la mano hacerle una nueva tenemos hechas previamente las caras lo mismo cuando quieres hacer una expresión tienes que ir modelando sobre la marcha y bueno pues tienes que andar repasando limpiando la cara limpiando las ropas ese es el diría yo la técnica más complicada y también implica decorados una iluminación muy precisa para que para que el decorado y los muñecos se vean bien una dirección de fotografía muy bien hecha entonces implica muchos factores que alargan mucho el proceso todo este proyecto solamente haces voz o con ayuda de alguien en compañía de alguien solamente usted no no tengo un equipo dependiendo también de por supuesto del tipo de proyecto del tipo de técnica requiere más o menos o menos gente normalmente el guión lo escribo yo luego tengo un par de un par de colaboradores que me ayudan un poco a reescribirlo de una manera más correcta porque yo soy muy mal muy mal guionista tengo las ideas muy claras en mi cabeza y sobre todo visualmente pero a la hora de ponerlo en un papel ahí fallo un poquito entonces siempre tengo alguien que me que me ayuda a reestructurar un poco el guión y con bueno por supuesto con ideas y luego dependiendo también del tipo de técnica cuando es un proyecto con muñecos y con decorados tengo un equipo de gente más o menos que no siempre son los mismos porque porque bueno pues es gente que va bien que están trabajando profesionalmente dependiendo del hueco que tengan y también lo que hago es que doy mucha mucha oportunidad a gente que está empezando a gente que talentosa que ha estado mis cursos que vive cerca y que le apetece incorporarse el equipo les doy la oportunidad de bueno pues de trabajar conmigo para también ir creando un equipo base cada vez más amplio de gente joven y talentosa que que bueno que siempre aporta frescura y buenas ideas para los proyectos ya que me comentaste que tenés muchas ideas y mente en mentes cómo nace esa idea de yo quiero hacer esto bueno pues eso para mí eso es la parte más complicada a la hora de comenzar un proyecto es encontrar una idea que se sostenga en el tiempo son procesos muy largos desde que tienes la idea hasta que acabas el cortometraje pasando entre tres cuatro o cinco años entonces tienen que ser ideas que realmente estés totalmente convencido de que cuando lleves un año y medio trabajando dos años no pierde el sentido de lo que estás haciendo y bueno pues nace yo sobre todo me fijo mucho todo mi cine todas mis películas tienen un componente social y político muy fuerte y me fijo mucho en pues en los diarios en los noticieros en lo que sucede alrededor de mí no en la vida cotidiana y buscándole siempre un poco la parte surrealista a esas cosas cotidianas que la tiene y a veces como se dice esta frase tan manida y tan y tan hecha no que que la realidad supera la ficción no en mi caso bueno pues muchas veces la gente me dice cómo se te ocurren estas ideas tan locas y que no la vi en el periódico es como la vi en el jornal no no me la inventé yo no entonces pues bueno de ahí saco muchísimas ideas y luego por supuesto esas ideas que esas ideas que veo a mi alrededor las transformo a través de mi filtro como artista no y intento pues que tengan un toque especial un toque mío como comentaste la duración de tres a cinco años puede ser algo complicado y aparte de eso quisiera preguntarte qué es lo más fácil y lo más difícil de hacer este proyecto en stop motion bueno a mí la parte que más me gusta de los proyectos es construir soy muy mañoso me gusta mucho modelar construir los decorados y la parte más difícil realmente es la animación o sea el darle vida a los muñecos porque es un problema un proceso a veces muy tedioso la parte de construcción para mí está muy viva porque me permite bueno pues experimentar con materiales jugar mucho con el ingenio de cómo conseguir que se vea bien con poco con pocas cosas conseguir un gran resultado y la parte de animación pues muchas veces son horas y horas pegado al set de animación tienes que hacer que un muñeco ande de un sitio a otro y en ese plano no sucede nada más pero para hacer diez pasos de muñeco a lo mejor estas cinco o seis horas entonces bueno pues esas esas partes son como muy repetitivas y muy tediosas que es la parte que que me gusta porque estás dando vida a uno a un muñeco no a tu personaje pero a veces pues no hay hay planos que son muy tediosos y duros de terminar genial que muchísimas gracias bastante complicado este proyecto no es una cosa de un día para el otro lleva bastante tiempo les comento a ustedes que en este momento no estamos yendo a la pausa y al volver de la pausa vamos a entrar en una sección de ping pong te parece perfecto ya volvemos vamos a entrar ahora en una sección de preguntas que me gustaría hacerte una pregunta algunas preguntas curiosas por así decir lo que me gustaría saber perfecto porque elegiste animación bueno la animación stop motion en este caso a una tres grandes materias que me gustan mucho que es la lenguaje cinematográfico la parte visual y artesana de construir los muñecos y los decorados y luego por supuesto la música no que son tres de mis grandes pasiones como es el proceso de animación bueno el proceso es un proceso largo y perdona es que esa pregunta no sé cómo orientar muy específico si es muy muy amplia muy amplia el proceso creativo te refieres como le parezca le podría responder bueno pues el proceso es primero encuentras una idea la desarrollas construyes un storyboard un guión y luego consigues la plata para financiarlo y finalmente lo 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 más fácil conseguir la plata es lo más complicado cuál es el desafío en este proceso stop motion quitándolo de la plata bueno pues el sobre todo para mí lo más importante es encontrar una idea fuerte una idea potente que aguante ese largo proceso de dos tres cuatro años sin que al final pienses que lo que estás contando no merece la pena o a la gente no le va a interesar. Tiene que ser una idea que tengas bien arraigada y que sientas la necesidad de contarla y que creas que va a servir para que la gente piense un poco sobre estas temáticas y que surta un efecto colectivo en la mentalidad de la gente. Ya que estamos duras mucho el proyecto de grabación en general y todo eso, se necesita mucha motivación para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Se necesita mucha motivación, sí. La energía que se gasta en hacer este tipo de proyectos es muchísima. Yo por eso siempre hago un cortometraje que suelo tardar entre 3-4 años. Luego estoy 2-3-4 años de pausa, por supuesto trabajando en otras cosas y tal, para también conseguir la plata para poder hacer el nuevo proyecto. Entonces, bueno, en los últimos 24 años he hecho 4 cortometrajes, con lo cual, para que tengas una idea más o menos de... No es solo un corto cada 4 años, sino que luego también necesito una pausa y cada cortometraje que hago pienso que va a ser el último porque acabo muy agotado y muy fatigado. Te digo, este es el último que hago, pero luego se me olvida y vuelvo a empezar. ¿Cuáles son los materiales para la animación? Bueno, esta pregunta también es muy amplia. Dependiendo, como te contaba antes, del tipo de técnica, utilizas unos materiales y otros. A mí me gusta mucho utilizar materiales reciclados. Tengo un par de baúles en casa llenos de basurillas, como le digo yo, pues ya sean muñecas, juguetes rotos, envases, plásticos que veo que tienen forma de algo. Es muy importante tener como el ojo afilado, el ojo del constructor o del animador y ciertos tapones que se parecen a un grifo. Bueno, pues yo voy guardando todo tipo de cositas para usarlas luego en mis películas. Decime, Koke, ¿cuáles son tus inspiraciones visuales para tus proyectos? Bueno, pues son un poco antiguas, pero bueno, por supuesto, todo lo que tenga que ver, voy a exposiciones, museos, ver mucho cine. Y luego tengo referentes muy, un poco antiguos, años 80, 90. Janis van Mayer, que es un señor tchec de la República Checa. Me gusta mucho, por supuesto, Hayao Miyazaki, el maestro japonés de animación 2D. Henry Selig y sus mundos de Jack con los diseños de Tim Burton. Bueno, pues hay muchas referencias y me inspiro mucho sobre todo también en pintores antiguos, pintores modernos, escultores. O sea, no solo es, mis referencias no solo son cinematográficas, sino que abarcan un poco todo el espectro de las bellas artes. Koke, para ir cerrando esta sesión de preguntas, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu género de película favorita? Pues mi película favorita es de animación, sería el viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki. Y me gusta muchísimo el género de ciencia ficción. Ahí me permite mucho el poder explorar y todo lo que tenga que ver con marcianos, naves espaciales, robots gigantes y estas cosas me fascinan. Y me inspira muchísimo para luego aplicarlo a mis películas. En mi opinión, mi película favorita es Shrek. Mi película favorita es Shrek y mi género favorito es acción como un niño normal, por así decirlo. Bueno, Koke, te agradezco muchísimo, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir acá, por compartir tus ideas, tus procesos, tus inicios con nosotros. ¿Alguna palabra, algún mensaje que te gustaría decir a tu cámara? Bueno, me gustaría primero agradecer al IPAC por traerme acá, darme la oportunidad de compartir con ustedes, poder enseñar mi trabajo y poder ayudar a que los nuevos talentos descubran nuevas formas de creación. Y por supuesto al Centro Cultural de España, Juan de Salazar, por traerme acá y darme la oportunidad de visitar el Paraguay y compartir con ustedes todo mi conocimiento. Yo quisiera agradecer a los sonidistas, a la parte de producción, a los cámaras por todo el trabajo que hacen todos los días en esta materia para que se logre esta entrevista. Yo también quería agradecer a unos compañeros específicos, a Rodney, a Agustín, a Kevin, que se pasan laburando en esta materia, a la profesora por darme su confianza. Y nada más que eso, muchísimas gracias a todos. Yo me estoy despidiendo de esta sexta edición de Práctica Conjunta de Eventos. Hasta la próxima, nos vemos. Chao.